6 de la mañana, 11 minutos y ayer el sistema informativo John fue informado de una situación que se estaba presentando por lo menos en 80 barrios de Piedecuesta. Nos informaban que no tenían suministro de gas y todo esto fue por la rotura de un tubo de 6 pulgadas que sería el causante de esta suspensión del servicio, por lo menos en 80 barrios como ya lo mencionábamos antes. Gas Oriente informó que desde el mismo momento en el que se presentó la rotura del tubo sobre la tarde de ayer, técnicos trabajan para restablecer el servicio. Estaremos informando a todos nuestros televidentes que nos reportan este tipo de situaciones a través de nuestras redes sociales.